En épocas de crisis sí es importante hacer sinergia y apoyarnos mutuamente. Ahora, ¿qué está haciendo la Cámara de Comercio de Quito para todos sus afiliados? Pues lo vemos con el invitado de hoy, así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 394. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse es entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y la consolida a través del tiempo, claro, con mucho esfuerzo, mucha energía, mucha estrategia, creatividad, planificación. En fin, muchísimas cosas para que se consolide en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De eso se trata este video podcast que sacamos, ya saben, de lunes a viernes, todos los días a la una de la tarde, entregándoles contenido de calidad y también entrevistas, entrevistas valiosas como estas que tenemos. Ya les voy a comentar el experto y cómo está empoderando él desde su accionar a los emprendedores en esta fase realmente crítica que estamos viviendo a nivel mundial. Pero en todo caso, por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas, a todos los emprendedores que buscan, ¿no es cierto?, que las cosas, buscan alianzas, buscan sinergias, se afilian, por ejemplo, a cámaras de comercio como la que justamente Sebastián, que ya él mismo le doy la palabra, representa. Porque esto genera muchísimo, muchísimo networking. Es un mecanismo súper importante para poder crecer, de eso se trata. Así que una vez hecha esta dedicatoria, ya saben que siempre invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual, ya saben, pueden ver cursos, más de 18 cursos online, en los cuales pueden guiarse para esos primeros pasos, qué idea, tengo varias ideas por dónde arranco, cómo utilizan las estrategias de marketing digital para dar a conocer sus negocios, por ejemplo, a través del curso de campañas de Facebook o de Google Ads, ¿no es cierto?, o cómo mejorar, cómo crear tu página web. En fin, muchísimas cosas más, así que echarle un vistazo, que como les había dicho, sigue todavía con una suscripción gratuita desde el lunes 16 hasta el 31 de marzo. Así que echarle un vistazo, que realmente está estupendo, esto con el afán de generar apoyo para todo el ecosistema emprendedor. Y ahora sí, no les canso más, vamos con la entrevista. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Sebastián Chiriboga. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Cati. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por el espacio. Así que, pues bueno, yo te conozco, hemos conversado, hemos hecho algunas cosas interesantes, pero para que la audiencia sepa con quién estamos al otro lado del micrófono, coméntanos quién es Sebastián Chiriboga y a qué te dedicas. Bueno, hola con todos. Bueno, bienvenidos a este podcast. Es un lindo espacio realmente para trabajar en temas de emprendimiento. Yo soy Sebastián Chiriboga. Me gusta que me digan Sebas. Sebastián solamente me dice mi madre cuando está molesta. Y bueno, yo soy el experto de emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio de Equipo. Yo también soy emprendedor y me dedico a esto porque realmente creo muchísimo en ustedes. Realmente creo muchísimo en la labor del emprendedor en la economía ecuatoriana. Creo que son decisiones valientes y me encanta apoyar, al igual que Cati, este tipo de procesos para que ustedes se sostengan, para que ustedes se multipliquen y se transformen en las corporaciones de mañana. Qué maravilla. Y efectivamente, no hay que arrimar el hombro para que, pues de hecho, los emprendedores forman parte de una buena tajada de la que es la economía del país, como tú lo has mencionado. Ahora, coméntanos que eso es lo que ya sabes que siempre en el tema de las entrevistas se nos va el tiempo, pero hoy por hoy, que es lo que mencionaba y por eso era la dedicatoria en la intro, pero siempre hay un esfuerzo por parte del emprendedor en afiliarse a las cámaras, en irse a reuniones, en pagar en un curso, ¿no es cierto? Porque esto obviamente hace que el emprendedor primero no se sienta solo, tenga asesoría, entre muchos otros factores adicionales. Hoy por hoy, con este tema que estamos impedidos de salir, ¿qué mecanismos ha buscado la Cámara de Comercio de Quito para apoyar, de lo que entiendo, no solo a sus agremiados, sino en tu caso, empoderando a los emprendedores? Coméntanos, por favor. Bueno, pues sí, como principio, bueno, yo veo diferentes facetas con respecto al tema de pertenecer a un gremio. Antes, anteriormente, justamente como un empresario joven, como emprendedor, etcétera, etcétera, no entendía la oportunidad o la necesidad de hacerlo, pero ser parte de una Cámara y sobre todo de un gremio tan fuerte como la Cámara de Comercio de Quito es una oportunidad, sin duda. Nosotros realmente hemos tratado de aplicar todos los servicios que nosotros hemos consolidado directamente a las necesidades del emprendedor. Yo, especialmente, como encargado del área de emprendimiento e innovación, he utilizado como guía, básicamente, los indicadores que han salido del Global Entrepreneurship Monitor. Este estudio que se hizo hace aproximadamente tres años aquí en el país y nos dijo cuáles eran los problemas que los emprendedores tenían. Entonces, básicamente, lo que buscamos ahora como gremio es, justamente, disminuir el aislamiento, punto número uno. Dos, dar capacitación y fomentar talento para que puedan tener más competitividad. Tres, entregar herramientas. Ahora, justamente, estamos trabajando ya directamente en procesos de aceleración de negocios de cara a la circunstancia complicada que se viene, obviamente, hablando ya de temas de financiamiento. Y, bueno, diferentes cuestiones para que un emprendedor funcione de una forma más estructurada. Ahora bien, con respecto a la coyuntura actual, claro, nuestro deber realmente, más allá de los socios, viene a ser el comercio, viene a ser la salud financiera de este país. Es totalmente nuestra competencia y nuestra responsabilidad. De hecho, es de las banderas que nos han puesto nuestros líderes, del presidente de la Cámara, Patricio Alarcó, y nuestro director ejecutivo, Carlos Aldumbide, nos han puesto realmente a trabajar durísimo estos días por ustedes. De forma concreta, hemos tratado de consolidar cuatro iniciativas importantes. Una tiene que ver con comercio electrónico. La de comercio electrónico, específicamente, estamos moviendo esta estrategia de compra desde casa. Hemos hecho alianzas con Globo, no solamente, y eso es importante, estos espacios no están solamente pensados para nuestros socios, sino también para quienes no lo sean. Como digo, es parte de nuestra responsabilidad como gremio. En este sitio, estamos invitando a la gente a participar en este grupo cerrado de Socios SQ. Socios SQ es un espacio de interacción para que los socios puedan, bueno, las personas que formen parte de este grupo, puedan transaccionar, puedan vender, encuentren un espacio, una percha de venta. Vamos a afinar unas cositas a lo largo de este tiempo para poder ayudarles más. También, obviamente, estamos trabajando... Perdón, ¿qué te corte ahí, Sebastián? Claro. El tema de la plataforma que estás mencionando de los socios SQ para poder transar, hacer algunas transacciones justamente comerciales. ¿Qué plataforma se está haciendo? ¿Algo bien Facebook? ¿Están solo manejándolo ahí o están utilizando alguna otra plataforma? No, solamente Facebook. Esto funciona como cualquier grupo cerrado de Facebook, ¿vale? Si es que ustedes han pertenecido a algún otro, hay unos muy importantes como las destrabadas, las wicas, etcétera, etcétera. Son sitios donde básicamente buscamos que se encuentren. Ahora bien, no piensen que solamente necesitamos que se inscriban. Nosotros estamos trabajando ahora para hacer lógicas sectoriales y tratar de hacer ruedas negocios que les beneficien de acuerdo a los sectores para que haya un consumo un poquito más ordenado, sobre todo negocio a negocio, ¿de acuerdo? Ya. Este tema de las redes, de negocios, del networking, ¿cómo lo estás manejando? Bueno, hay diferentes metodologías para poder gestionar networking. En este punto, claro, yo pienso que uno de los grandes llamados de atención que nos dio esta crisis es que todavía no estamos preparados para ese salto. Todavía no habíamos hecho la digitalización necesaria para poder consolidar esto. Pero lo que estamos tratando de nosotros hacer es generar espacios abiertos donde podamos receptar opiniones, donde podamos receptar necesidades y tratar de sistematizarlas para que se vuelvan en estadística relevante para tomar decisiones. De forma general, el networking ocupa demasiados espacios. Hay muchas formas de ejecutarlo. Ahora que no podemos movernos de nuestra casa, creo que lo fundamental es justamente apegarse a este tipo de redes para que nos conozcan, para que realmente sepan lo que estamos haciendo y tratar de consolidar y empezar a investigar un poco cómo debemos desarrollar una estrategia digital para que la gente también haga un consumo. O sea, uno de los grandes llamados de atención a esto fue cómo estábamos de cara a tratar de manejar el tema del comercio en línea. ¿Realmente estábamos listos? ¿Teníamos los métodos? ¿Sabíamos cómo hacerlo? Pues, por lo visto, no. Entonces, nada, el grupo este cerrado de Facebook, Socios CSQ, que les invito a que participen, pues, busca básicamente empezar a cimentar esto y darles una mano a ustedes porque hay técnicos como nosotros atrás del proyecto tratando de dar facilidades. ¿Y cómo has visto? ¿Sí se ha habido interacciones? ¿La gente sí participa? ¿Hay una actividad, este, la gente ve con buenos ojos? ¿Se ha podido hacer transacciones en este grupo? Claro que sí. De hecho, uno de los indicadores más impresionantes es que más o menos el grupo existía ya, pero no tenía mucho movimiento. Hablábamos de unas 500 inscritos. No tengo muy claro cómo empezó. Pero desde que explotó, digamos, todas estas alertas de crisis, de lo que nos llevamos a tener que quedar en casa, etcétera, etcétera, desde la semana anterior hasta hoy, creo que llegamos como a 3,500 inscritos inmediatamente, ¿no? Se asumió exponencialmente. Exponencialmente. De forma, sin hacer pauta, ni mucho menos, fue realmente un tema de difusión y resultados. Entonces, en ese espacio se están haciendo preguntas, se están buscando entre ellos. Y como digo, nosotros entendiendo más o menos qué sectores están ya participando, qué necesidades tienen o qué tipo de productos existen, estamos ya viendo cómo sectorizamos para empezar a clusterizar esos procesos. Buenísimo, buenísimo. Dentro de eso también veo que estás dando algunas webinars o algunas charlas. Igual me parece que dentro de la, no sé si dentro de Zoom o dentro de Facebook. Y sobre qué temas y cómo te ha ido en estas charlas. Vale, pues realmente ha sido una experiencia súper interesante. Yo específicamente como profesional nunca había tenido el gusto de trabajar con plataformas digitales. Realmente siempre para mí había sido más un tema presencial el proceso este de formación. Pero nos ha ido muy bien. Hemos hecho, hemos articulado, por ejemplo, con el ex ministro laboral, Fernando, no me acuerdo el nombre, pero es Ledesma su apellido. Nos fue muy bien porque fue que consideraciones. Yo de forma personal he hecho dos webinars. En las dos he tenido cerca de 400 inscritos. Uno fue de planificación estratégica para emprendedores y otra para modelo de negocios. Y realmente a mí me ha encantado porque la reacción ha sido muy buena. Es retador, de hecho, en ese sentido. Felicito muchísimo tu labor porque tratar de ser didáctico y tratar de mover contenidos a nivel digital sin que le puedas tocar a las personas o puedan entender tu lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Es difícil mantener la pantalla. Claro, mantener la mirada del espectador en la pantalla, en una pantalla de computadora, es complicado. Pero la verdad es que nos ha ido muy bien y no cobramos ninguno. Realmente la cámara entiende. Nosotros también tenemos necesidades económicas. Nosotros también tenemos que cumplir metas económicas. Sin embargo, sabemos que este es el momento donde todos tenemos que arrimar el hombro y estamos totalmente dispuestos a entregar todo nuestro contingente técnico para poder favorecerles. Yo creo que muchos empresarios que justamente no estaban listos para esta nueva, para esta crisis, tienen que sentarse a planificar, tienen que sentarse a analizar y reestructurar sus negocios y tomar nuevas decisiones, buenas decisiones, decisiones sanas, para que puedan tener un negocio que siga creciendo, ¿no? Que a pesar de esta crisis saquen el mejor provecho y el día de mañana puedan estar más sólidos de acuerdo al trabajo que han decidido hacer. Qué buenísimo. Ahora, en base a todo esto que nos estás comentando, que justamente hay un trabajo, hay una estructura por detrás para ir analizando qué está pasando en el sector, cómo pueden ir después ustedes como cámara articulando algunas soluciones para estos indicadores que van a ir viendo conforme a lo que están haciendo. ¿Cuál serían los siguientes pasos a hacer? Estas personas que de pronto ahora se benefician de estos webinars gratuitos, que es un esfuerzo, como tú bien lo comentas, de llegar a estas personas y dar contenido de alto valor específico sobre ciertos puntos, que hablando de planificación estratégica es con lo que se parte un emprendedor. ¿Cuáles serían los pasos a futuro que ustedes como cámara estarían pensando hacer? Bueno, ahorita el espectro es muy amplio, ¿no? Nosotros creo que también la cámara es muy grande, hay muchísimas áreas y no podría hablar en el nombre de todas, pero nosotros estamos pensando, a ver, ahora mismo lo que tenemos que concentrarnos es básicamente en diagnosticar. Yo como dueño del área de, no dueño, sino como técnico especializado y trabajador en el área, representante del área de microempresas, básicamente mi interés es entender sus problemas. Entonces, ahora estamos levantando diferentes foros, diferentes espacios, diferentes sitios donde le preguntamos al emprendedor ¿qué pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Hacia dónde estás apuntando? Tal vez tengas que desvincular personal, tal vez estás pensando en un proceso de digitalización para tu empresa, ¿qué estás haciendo? Me interesa levantar primero todo eso para en función de eso consolidar realmente un plan de trabajo. ¿Vale? Esas son realmente las cuestiones que me faltan. Entonces, en función de eso, como Cámara estamos haciendo un trabajo muy transversal con todos los sectores para poder analizar esas necesidades, para poder entender y saber cómo nos activamos el día de mañana. Por ahora, sabemos que las empresas, como dije antes, no estaban muy listas, entonces tenemos que facilitar, tenemos que dar ciertas ayudas para que puedan reestructurar su planificación. Entonces, yo invito a las personas que nos escuchan, por favor, estén atentos a nuestras redes, porque tienen que ver, siempre estamos sacando cursos, charlas, todo pensando en cómo les ayudamos, qué tipo de asesoría les podemos brindar. Es más, yo específicamente el día estoy entregando también mentorías personalizadas uno a uno por videoconferencia sin cobrar absolutamente nada. Entonces, te dedico una hora, una hora y media para entender tu negocio, para poder estructurarla y trabajar sobre metodologías, pruebas, para que puedas hacerlo mejor. Claro, claro que sí. ¡Qué maravilla! Así que ya ven, es importante estar pendientes y vamos a dejar en las notas del programa todos los enlaces que nos va a dejar Sebastián para que la gente pueda conectarse con la cámara, ver lo que se está haciendo, muchas cosas gratuitas, justamente con el afán de empoderar, de guiar a los emprendedores, de que no se sientan solos, de que busquen el horizonte. La capacitación es súper importante para poder salir con el negocio y claro, todo esto que ustedes están haciendo, este diagnóstico para futuro, es importante que los emprendedores también estén pendientes de qué cosas después, qué productos, qué servicios puede dar la cámara para el sector emprendedor. Felicitaciones, este, mi querido Sebastián, Sebas, por todo lo que nos has compartido, por ese esfuerzo que has hecho, que sé que, un reto igual para ti hacer la parte digital, pero lo has conseguido con buenos éxitos, eso habla muy bien de ti, de todo lo que está haciendo la cámara, este, en representación, que tú estás aquí en representación de ellos. En todo caso, bueno, cuéntanos, danos, por favor, porque ya siempre se nos acaba el tiempo, cuéntanos, a dónde te podemos ubicar, redes sociales, la cámara, cómo podemos hacer para llegar a todo lo que estás haciendo. Bueno, a ver, primero que nada, en mis redes sociales, la única que yo utilizo es una profesional, es LinkedIn, solamente ahí yo publico cuestiones, obviamente, con mi nombre completo, Sebastián Alejandro Chiriboga Jaramillo, me podrán encontrar, usualmente trato, justamente, si es que voy a dar un taller, lo que sea que quiera entregarles, pues también subo mi contenido, doy links de descarga, todo lo que pueda hacer para que les sirva, de acuerdo, igual yo siempre contesto los mensajes. Con respecto al contacto un poquito más directo, empecemos por correo electrónico para entender sus necesidades, mi correo es schiriboga, con B grande, arroba lacamaradequito.com Entonces, me mandan un correo, si quieren agendar una mentoría o algo por el estilo, pues igual a las órdenes, y en función de esto, pues seguimos trabajando, como les digo, la cámara está al servicio de los empresarios, queremos apoyarles en este momento duro, es un momento difícil, pero estamos aquí para entregar cosas, esperamos de ustedes también la misma diferencia hacia el país, porque tenemos que seguir luchando juntos por sacar adelante esta economía, sí, no se desanimen que no estén solos. Seguro, y antes de cerrar, me había olvidado de una pregunta importante, tú que has estado en estas charlas, ¿cómo has sentido el escenario en los emprendedores? ¿Les ves tensos, les ves optimistas, están queriéndose adaptar? ¿Cuál es tu percepción ahora sí en forma muy general? Yo noto mucha preocupación, yo noto muchísima preocupación, pero lo interesante es que la visión es muy proactiva, de acuerdo, en el sentido de que me dicen, estoy súper preocupado, estoy retenso de las cuentas que tengo que pagar mañana de deudas que voy a hacer con mi nómina, pero me gustaría absorber información y conocimiento para poder hacer mejor las cosas, porque tengo claro que yo solito no puedo, que yo no tengo todos los conocimientos, porque todos tenemos cosas que aprender. Y con esto estamos terminando esta maravillosa entrevista que realizamos a Santiago Chiriboga, representante de la Cámara de Comercio de Quito, así que hacer sinergias. Y pues bueno, gracias por escuchar el podcast, a todos los oyentes ya saben, dentro de Spotify, Google Podcast, iVox, iTunes, también el formato de video en YouTube y por suscribirse a los cursos ya saben, incluso aprovechar que ahora la academia está gratuita. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con mucha energía, terminando la semana en un segmento de Equilibrio Emprendedor, tan importante en estas épocas, así que te espero.